La magia de la obra cumbre de la literatura romántica María se tomará a Buenaventura este 11 de septiembre. La biblioteca y la imprenta departamental en el marco del año Jorge Isaac, en los 150 años de la novela lírica más destacada en Hispanoamérica, llegará a la zona pacífico del departamento. Vamos a ir a promocionar al escritor, recordar la existencia de la novela romántica María. La biblioteca va a ir el próximo lunes 11, vamos a estar en Buenaventura haciendo actividades varias. La biblioteca como tal va a llevar el bibliobús, va a llevar promotores de lectura para incentivar la lectura de María. La novela María invita a la comunidad a retomar sanas costumbres del Valle del Cauca y al sentido de pertenencia por la región. En el marco del Festival Internacional de Literatura de Gamirelea acaba de pasar un conversatorio sobre Jorge Isaac y su obra María y todas las actividades que hacemos en la biblioteca tratamos de marcarlas en el año Jorge Isaac, precisamente para que los vallecaucanos no se nos olvide la importancia de esta novela y de este escrito a nivel literario mundial. De esta forma la imprenta de la Biblioteca Departamental incentivan a los vallecaucanos a leer de manera permanente esta obra que ha sido traducida a más de 15 idiomas.